Me siento débil Completamente deshecho Mi corazón clama angustiante Y late con violencia Las fuerzas me abandonaron Hasta la luz de mis ojos se apaga Te necesito Te necesito Espíritu Santo Estas fuerzas que tenía Se me agotaron Siento ya Desfallecer Estas fuerzas que tenía Se me acabaron Siento ya Desfallecer Espíritu Santo Ayúdame te pido Es que mi alma Siento ya Desfallecer Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Es que mi alma Siento ya Desfallecer Siento ya Desfallecer Ayúdame te pido Señor Señor mi Dios No me abandones Dios mío No te alejes de mí Señor de mi salvación Ven pronto Ven pronto a mi ayuda Estas fuerzas que tenía Se me agotaron Siento ya Desfallecer Desfallecer Estas fuerzas que tenía Se me acabaron Siento ya Desfallecer Desfallecer Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Es que mi alma Siento ya Desfallecer 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 Espíritu Santo Ayúdame te pido Es que mi alma Me siento ya Me siento ya Desfallecer Siento ya Desfallecer Desfallecer Ayúdame te pido Yo, Dios mío, espero en ti Tú, Dios mío, serás quien me responda Muchas gracias Muchas gracias, Dios Gracias, Padre Gracias, Hijo Y gracias, Amado Espíritu Santo